Bueno, nos visita aquí a la Junta Local de Tranqueras, en nuestra ciudad, la nueva directora de Bienestar Social de la Intendencia Municipal de Rivero. Ante todo, bienvenida y le pedimos que se presente a los tranquerenses a través de nuestro espacio. Bueno, buenos días. Pidiendo disculpas por el atraso, esta visita estaba planificada para otro día, pero con el problema que hubo acá, vinimos a ver si podemos ayudar con alguna cosa. Estamos a las órdenes para alguna pregunta. ¿Cómo encontró la dirección en Rivera? O sea, los problemas en Rivera son realmente graves, estaban bastante bien atendidos, hay mucho por atender todavía. No, la verdad que hay mucha cosa para hacer, ¿no? Graves, no. Digamos que cosas graves, no creo que hayan cosas tan graves, pero hay mucha cosa por hacer. Mucha cosa para hacer. Yo cambié, el bienestar social cambió la manera de trabajar, se va a utilizar otro método y en eso estamos. En cuanto a tranqueras, en este caso, ustedes vienen por la ayuda específica, gente que fue damnificada por la tormenta, pero en cuanto a las entregas mensuales de canastas, ¿hay algún tipo de modificación para el futuro? Bueno, es justamente lo que estamos estudiando con el Intendente Municipal. Está en papeles todavía. No le puedo decir más porque está en papeles. Vamos a ver lo que va a pasar de aquí en más. Bien, y concretamente, ¿qué ayudas podrían estar trayendo en este momento? Creo que han llegado con un vehículo apropiado incluso para estos damnificados de los cuales hablamos recién. Bueno, hoy estamos con canastas como para unas 30 familias. Venimos con ropa que le vamos a entregar a la señora. Bien, las canastas cuentan con unos cuantos comestibles. Bien, ¿y quiénes la acompañan en esta visita? Bueno, la señora Maruja, de Diario Norte, mi compañero de trabajo, el señor Jorge y mi secretaria. Aquí venimos a ver si podemos hacer alguna cosa. Bien, les agradecemos la nota, las declaraciones y esperamos vernos pronto para seguir charlando sobre estos temas tan interesantes. Muy bien, yo estoy a las órdenes de ustedes. Si en alguna cosa puedo servirles, encantada. Muchas gracias. Adiós.